Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no puedo asistir Pues esperemos que disfruten este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos, regálense un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose Y que le piquen a la campanita de notificaciones Para que cada que salga un video, pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno, Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Pues ya vamos Ya vamos acá para lo que viene siendo El Ejido 3 de Gabriel Está rumbo a Aldama Allá va la Quintillera Acá está rumbo a Aldama Yo creo que con unos que 20 minutos Y llegamos al Rancho Triangulo Y al Rancho Triangulo Nos vamos hasta el Ejido 3 de Gabriel Bueno, así que los 15 años Ustedes En Kenia Kenia y bueno Acá anda, voy a hacer un arcoiris allá Que pues tira el que el arcoiris se ve en el en vivo Y allá va la Quintillera Allá va la Caballera Ahí va, ahí vamos Ahí vamos Aquí viene siendo el Ejido 3 de Gabriel para abajo Ya vieron por ahí la señal Y aquí vamos Bueno, aquí es donde va a empezar la caballaza Mira, ahí van llegando los caballos Oigan Vamos En los lomos de un caballo Dos de cada dos respaldan Con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de San Marcos Su estado representaba Ya repor que nos alcanzan Entre escuelas y caballos Que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le conduzcan Los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo Motivo para impulsarle A su esposa ni se diga La respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo A la estación Carboneros De Trine nunca se olvida En su tierra sacotero Cuando cuidaba sus chivas El maestro siempre me acuerdo Me acerco todo ahora todo Ahí está Pues aquí estamos miren Comparitos que acaban de llegar A la cabalgata Como parece Bueno usted El papá la quisiera Preséntenos con quien está Comparitos de toda la vida Con Rimos amigos No es de sangre pero hermanos de la vida Y usted su nombre De donde Vero A ver si me comparen Mi tierra mexicana También hay dirigidos En el cariño Para cargar Está bien Ya bien Listo Está bien Estamos a arrancar Aquí en el cariño Con cuanto más está Comparitos de 8 kilómetros Y la mano Está bueno Acá estamos Desde el rancho El triángulo Arriba mi tabulipa Y mire ya está Por acá mi compadre Las escuelas ¿De donde compadre viene? Viene Allá que estamos En el triángulo Y ya Y acá Y aquí está Y acá Y en el sector miren Ahí traje un café Para que no le esté Para que no le esté Miren Ahí trae Mi compadre Viene siendo Las caparreras Ahí viene llegando Más raza de caballo Miren Más raza de caballo Ahí vienen ¿Viene compadre? ¿Qué vale? ¿Eh? Ahí van llegando Los caballos Vámonos Son las 8 de la noche El baile está comenzando Mi novia se está arreglando Yo me estoy desesperando Ya traigo mis botas puestas Para llegar zapateando ¿Qué es el chortabato? ¿Qué es el chortabato? ¿Qué es el chortabato? Zapatando, zapateando Con el pañuelo de helado El pantalón de mezquilla Mi cinturón de amaltador Bailaré en duele y morena Hasta quedaré en duele barro Este es mi gusto Bailar guapango Yo bailo junto O separado Bien pegadizo Que arriba vamos Sincero son mi gente En el reto para bailar ¡Gracias! 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 Temêmejose stops pantalón Tamaulipas Nacido este guapaco Para algunos buenos amigos Quedan el potencial zapateado Quedan las garras Para bailar toda la noche Hasta quedar revolcado En la Mickey el gran amigo y la gran victoria es el estilo de la vida del tío estamos listos ya está en el cuarto día ya está en el baile bailando con toda la noche se hace el desmadre es el baile ya está todo en el barrio y el caballo y el caballo y 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 la raza de Guanajuato así le baila pura mesa de Ibarria y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades, buenas tardes! ¡Sean bienvenidos, pueden tomarnos sus lugares! ¡Pueden tomar sus lugares, muchísimas gracias! ¡Sean bienvenidos cada uno de ustedes, familia y amigos! ¡Lo invitamos a todos los cabalgantes para que pasen a tomar sus lugares! hacen muy parecida lo que viene siendo la barracha de poses diferentes van a ver por qué les digo bueno la tierra es lo mismo mire aquí nos enterramos todas y quien se levantó la barraca compadre quien se levantó que fue una vaca una vacota una vacota me están a ver van a ver aquí este como se llama mire lo que va a hacer este a levantarme es que está es que está la otra lámina es que está muy bien hay que meter y y y Totalmente, miren, entampo, pasan algo para la chabla, con la pala, con la pala, con la pala. El único tío bueno que llegó, miren los demás, también, pero más o menos, y apenas va a empezar la fiesta, para comerte madre. Miren, entampadita, eh. Comparito, ¿y aquí con quién están? Mis hermanos, compadres, mi suegro. ¿Es su hermano? ¿Su hermano? ¿Tu suegro? Compadre. Compadre. Compadre, todos. Siempre los más allegados están en la comida, en la baracoa, y al rato son los que andan más alegres baile y baile, porque ya se lo merecen después de la buena friega. Si, ¿no? Al rato, rompamos. Ahora estamos a velar, el suelo también va a velar, el suelo también va a velar, el suelo. ¿Eso? 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 ¡Gracias! 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 Tiene hueso pelón, bien cocido ¡Bien! Ya que hay hueso pelón ahí, no hombre Es barbacoa, ¿verdad? Es el guiso Ah, es guiso este Ah, sí, es cierto, es la barbacoa esta ¿Cómo la sacaron? ¡Hasta hay un pesado! Pero pariós, le echamos un montón Pero es bien jugosa, ¿qué le dije? ¿Viste la guisastra, ah? Esa es la barbacoa Es la barbacoa Es el pasaje que está caer Ya está el guiso enchilado y así es el pasaje El pasaje es el pasaje que viene siendo la sangrita ¿Viste? ¡Qué bárbaro! Uy, esto huele bien rico Lizado, acá está lizado como decía Y de este lado está la barbaca Ándale pues Ándale pues ¡Vamos! Está jugosito Sí, está jugoso ¡Vamos! Está bueno Yo pensé que estaban sirviendo refletos en la salsa, ¿verdad? La salsa, papá Pues bueno, acá estamos, mire Hasta la lucha libre también ahorita ¡Ganamos! ¡Hay que divertirnos! ¡Ganamos! ¡Hay que divertirnos! ¡Ganamos! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Provecho. Hola. Aquí vamos, qué lindo. aquí va saludos amigos muchas buenas aprovechito aprovechito muchas mujeres ven con la cámara para los dedos aprovechito aprovechito del adorno de mesa aprovechito 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 ya me siento mejor ya se bañó es que es lo de ahora aprovechito gracias gracias aprovechito gracias los ruidos los ruidos aprovechito aprovechito gracias perfecto un cabalgante saludo a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan no 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 no